¡Ay, güey! ¡Uah! ¿Papá? ¿Papá, qué pasa? ¿Sophie? ¿Por qué estás aquí? ¡Sophie, huye! ¡Es peligroso estar aquí! ¡Ya, vete! ¿Qué? ¿Quién viene? ¿El de Cro... ¿El de Croquetman? ¡Oh! ¿Qué carajo? No sé qué pensar ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Sophie, corre! ¿Papá? ¡Ven conmigo, rápido! ¿What the fuck? ¿Qué es esta música metalera de copyright? ¡Córrele, mijo! ¡Qué rayos! ¡Esto se volvió Final Fantasy! Ok, corre Corre, corre Menos mal tenemos un camino muy explícito Vamos, vamos ¡Ay, güey! Siento que cada vez va más cerca de mí Y estoy seguro que si toco el fuego Me alentará de algún modo Así que, vámonos ¡Ah! ¡Fuck, fuck! Ya valió caca Ok Esto es un spoiler gigante Para los que estén viendo esto en estos momentos ¡Fuck! Baja, baja Creo que algo no está saliendo del todo bien Casi no se ve esa puerta Hay que tener cuidado ¡Ah! ¡Papá! Tenías que ser un idiota ¡Sophie, corre! ¡Suelte el edificio! ¡No, papá, no! ¿What the fuck? ¿Usó supersónico esa cosa? ¿Qué carajo? ¡Ah, mis! ¡Eso dolió! ¡Dios! ¡Papá! ¿What? ¿Ah? ¿Papá? ¡Papá! ¿Es... ¿Es un sueño? Tiene que ser un sueño Estoy teniendo una horrible pesadilla ¿Por qué? Es inexplicable ¿Por qué? ¿Y un dragón? ¿Que escope fuego? ¡Déjame despertar! Ni siquiera quiero dormir Si este es el sitio El tipo de sueño Que tengo Y si no puedo despertarme Entonces ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien me ayude! ¡David, ayúdame! Ahora me pongo Me puse sad ¿No? Hay algo en el suelo ¿Esto es un... ¿Uno de mis dientes? Debe haberse caído Cuando me golpeé Ha sostenido el diente perdido ¿What? ¿En serio dice eso? ¿Eso lo elegí? Siguiente perdido Bueno, creo que deberíamos ir a buscar a David Porque necesitamos hablar con alguien ¿No Sophie? Así que esto tal vez sea un sueño ¿Dónde coño debo ir ahora? Vamos a preguntarle al señor Mapa Ya no hay objetivo fijo Bueno, vamos al centro A la plaza Donde siempre nos topamos con David 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 todavía no llega ¿Qué carajo? ¿Eso fue un caballo? ¿Había algo ahí? Yo vi un caballo Ok Aquí está Me está guiando Es como si se hubiera quedado pegado ¿Oh? Está abierto Entrar Hace rato eso estaba Esto es un edificio Ahí ya no vi nada Una mujer durmiendo ¿Qué es ese sonido? ¿Qué? Eso Eso no No puede ser ¿Por qué? ¿Qué cosa Sophie? Dime Oh, Sophie ¿Has encontrado a tu padre Sophie? Sí, pero se fue ¿Se fue? ¿A qué te refieres? ¿Se separaron? Algo así Ya veo Lo siento No puedo encontrar a tus amigas Me pregunto dónde Me pregunto dónde podrían estar Busqué en toda la ciudad una vez más Pero no encontré a nadie más despierto No hay otra opción que buscar más a fondo Supongo Vamos Sophie Tenemos que encontrar a tu padre Y a tus amigos ¿Quién eres? Esa mujer ¿Era Stacy? ¿Y quién estaba dormido en el sofá? ¿Era David? ¿A qué te refieres Sophie? ¿Por qué es? ¿Por qué surges con esto de repente? ¿Cómo que quién soy? Soy yo David ¡Mentiroso! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David Está Ese apartamento Él está dormido Así que ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok ¿Quién entendió esa referencia? Creo que lo pienso No es una referencia Solo lo dije en inglés Bueno no Si hubiera hecho la voz Bueno cállate Como Concéntrate No entiendo a qué te refieres ¿Soy yo? No me vengas a preguntar ¿Quién soy yo? Para empezar ¿Dices que yo estaba Durmiendo ahí adentro? Supongo que Supongamos Que eso fuera cierto ¿Por qué él no podría ser el falso? Porque no lo es Porque tú y yo Porque tú ya me has mentido Eso siempre afirma Que no puedes confiar en ti ¿Yo te he mentido? ¿Qué mentira? ¿Cuándo te mentí? Aléjate No te acerques más ¿Quién diablos eres? ¿Por qué? ¿Por qué eres igual a David? Buena pregunta Si es que ese tipo Es un impostor Claro Oh joder Parece que me has atrapado Mierda No fue mi culpa Pero Por lo menos Estoy seguro de que tú De que tú Fue Interferencia Pero bueno Estoy seguro de que fue Su interferencia Joder Que fastidio ¿Tú has ¿Tú has hecho esto? ¿Tú pudiste ir al pueblo a dormir? No fui yo Fue el de Sandman ¿El hombre de arena? Lo diré en español Porque ya Fue muy Fue muy friki Lo siento ¿Te refieres a Esa Hada ¿Es hada o qué? Si tú lo conoces ¿Cierto? Usa arena Del sueño Para poner a dormir A los humanos Bueno Él puso a todos Los humanos Del mundo a dormir Para siempre ¿Tú? ¿Tú crees que soy estúpida? ¿El hombre de arena Puso a todo el mundo Dormir? Como si las hadas Realmente existieran O Ahora ¿No eres una de ellas? Digo O Ahora no eres una de ellas Luego de ver sombras Sol Soldados Dragones Soldados Dragones ¿Cómo supiste Lo del dragón? Porque Fui yo ¿Qué? ¿Entonces Tú hiciste Todo esto? ¿Sí? Así es Soy 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 Ludovic Soy Lui Soy Lui Lui Una de las creaciones De Sandman Ahora si me lo dices En inglés ¿Eh? Lui Lui Es Lui Lui Canción de Kuno Lui 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 Sofí Hay otra gente como tú Creo que Creo que les llaman Insomnios Como insomnio Entonces Hay otros despiertos Nota Insomnios Es como una forma de decir a los que Padecen de insomnio Sofí no había podido dormir desde hace mucho tiempo Yo Puse como título del primer capítulo Insomnio Wow, que extraña coincidencia Si, en todos lados del mundo Por eso Sandman elaboró un plan para ellos Y me creo a mi Lo divay Aquellos que no pueden dormir Son inquietos Furiosos Impacientes Y como hacer Para ponerlos a dormir Aclarando esos sentimientos Borrándolos de sus preocupaciones Cumpliendo sus deseos Satisfacerlos Ese es mi trabajo Si alguien no puede dormir Por estar preocupado por El estrés Les canto una canción de cuna Sobre un proyecto existente Sobre un proyecto exitoso En serio Que jode mucho Que las palabras Se salgan del cuadro Una mujer Enfadada En el amor Una canción de cuna De amor incomprendido Niños en zona de guerra Asustados por los Disparos Les canto una canción de cuna Sobre el fin de la guerra Putos perros Entonces Todos pueden dormir pacíficamente Espera un segundo Entonces Todo lo que has Todo lo que he visto hasta ahora es Mi canción de cuna Sí Bueno Lo corto Mi canción de cuna Para ti Sophie No puede ser ¿Qué clase de canción de cuna es esa? Eso jamás podía relajarme Eso Eso era Más como Una pesadilla Debería ser más honesta Contigo misma Sophie ¿No has sentido un poco de odio Por tu Por tu amiga? ¿Quieres decir Que Quien desea preocuparse por ti Pero jamás actuó al respecto? ¿No quieres que fuera Condenada? ¿Por ser una mentirosa? ¿Acaso no querías Vengarte de la chica Que alguna vez Fue tu amiga? ¿No querías que fuera Ejecutada Enfrente de todos? Detente ¿No querías que la compañía De Que te quitó tu padre Ardiera en llamas? ¿Y que él esté Perdido? ¡Basta! Oh Sophie Tú no debiste haber hecho Nada Solo observarlos Sufrir tanto Como deseabas Si lo hubieras hecho Ahora mismo Hubiera sido capaz De dormir pacíficamente ¿Dónde está El hombre de arena? ¿Por qué preguntas? Voy a detenerlo No es gracioso Poner a todo el mundo A dormir No permitiré que lo haga Toma mi mano Sophie ¿Qué? Quisieras ir a donde está El hombre de arena ¿Cierto? Te llevaré con él ¿En serio? ¿Tú Te has dado cuenta De que Quiero detenerlo? ¿Acaso No No estás de su lado? No puedo ir En contra de tus deseos Mi trabajo Es satisfacerte ¿Tienes miedo? ¡Claro que no! Llévame a donde está El hombre de arena ¡Claro que no! 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 ¡Claro que no!